Bueno, pues como anoche nos dejamos en San Simón, Arizona El surfista aquí en la Guarda Raya de México Vamos a entrar aquí al estado desértico Lleno de ovnis Entramos México Salimos de Las Lechugas, Arizona y entramos a los ovnis Vamos México Salimos de Las Lechugas Salimos de Las Lechugas No me acuerdo exactamente los precios, pero lo que si me acuerdo es que precisamente ahorita no agarre tantas pensas, tantas cosas Porque no traigo refrigerador, me traje una hielera y si llegara a ocupar algo pues pongo una bolsa de hielo Y ahora me traje la hielera por si se llegara a ocupar Y ahorita no agarre nada para meter así a helar Entonces, lo que se agarre fue unas mandarinas Yo me toco unas mandarinas y me eran muy bonitas Yo cojo unas 10 mandarinas Y son de las medianitas No son de la garganta ni de las chiquitillas Son tan medianitas O sea, es bien sabrosas 5 y 6 dólares No me acuerdo exactamente, pero más de 5 dólares O 6 dólares casi Y agarre huevos Y agarre huevos Una carterita de 18 huevos De los tamaños large De los grandes 2,70 2,80 por ahí A lo que voy es Que eran mandarinas Me costo el doble Salió el doble de los huevos Que cosa no Los huevos si te llenan Y la O la mandarina que te va a llenar Es un huevo Líquido Que al final de cuentas El teléfono se conviene siendo casi un brujo Y el huevo va a una comida más sólida Que si te llena Y te nutre más que la mandarina Y es mucho más caro Más cara la mandarina que el lugar Será que tiene que ver La relación tiempo Con precio Y el tiempo que se tarda en producir un bien O un servicio O otro directamente Relacionado con el precio Porque cuánto puedan tardar en producir 18 huevos Si lo comparas con lo que tardan en producir Las 10 mandarinas O la docena de mandarinas con un costalito Que se agarren Si se tarda más tiempo Yo supongo En cosechar las mandarinas Que no obtienen los huevos No sé Ahí siento mal Ahí no dejan Pero es la única lógica que les cuento Que las mandarinas cuestan el doble caro Que los huevos La patrulla de aquí Que se pone aquí en medio De la carretera No fallan No fallan Siempre está mínimo una O dos Ahorita hay dos Mira Esta patrulla Es esta chupa Que se pone Antes de la basura Pasando la basura Todavía para acá O sea la mía 21 O sea la 22 Entonces es prepaz Que fuga Pero Me murió verde O sea que no vamos a entrar a basura No vamos a ir derecha Derecha a derecha Derecha a derecha Derecha a derecha Derecha a derecha Y en este camino Nos hacen arrasar Vamos a agarrar 25 Y en el curso Para Me incorporamos a los 70 Que nos llevan el 54 Y el 54 Nos llevan el 40 Y ahí Y otra vez En el 40 Luego nos agarramos el 54 Y así nos vamos Y así nos vamos a ir Haciendo conexiones Tres salidas El púnesse bien Un agujado Si no le sales al Ferrai Julio Para hogares En 70 huesos Nosotros vamos Para el este Y todos siempre Que van a andar bien publicados Y así nos vamos ¿Dónde vas? ¿Para el este? ¿Para el oeste? ¿Para el norte? ¿Para el sur? Que no te desorientes No te pierdas No vayas No quieres ir Bueno Vamos a entrepar Esta montañita Este pequeño Paz Se llama ¿Cómo se llama? Se llama Agustin Paz El 70 Saliendo Las luces Rumbar Amogordo Esta montañita De Tal vez Unas 5 o 6 millas Y luego Bajas Otras 6 o 7 millas De bajada Algo así No importa Tan grande No Si esta pesadita La subida Pero vamos a Vuelta a rueda Y ahora si Vamos de bajada A su lado Que le van a meter Un pillín De bajadita No olvido No uso el freno motor Ve nada mas No es como bajo No es como un freno motor Como bajo O que esta la chon Que vaya de narices o que Esta bajada Esta pesadita No es como la chonita